Se te prendió la fiesta Micaela Ay Micaela Se te prendió la fiesta Micaela Ay Micaela Llegaron primero los Rodríguez No se sabe como ni por donde Después le siguieron los Martínez Dicen que están colados Porque nadie los ha invitado Dicen que están colados Porque nadie los ha invitado Se te prendió la fiesta Micaela Ay Micaela Se te prendió la fiesta Micaela Ay Micaela Se te prendió la fiesta Micaela Ay Micaela No es un matrimonio Ni es un cumpleaños Todos en la fiesta Ya se están colando No es un matrimonio Ni es un cumpleaños Todos en la fiesta Ya se están colando No es un我不en No es un cumpleaños Ni es un cumpleaños Ya se está colando No es un cumpleaños Ni es un cumpleaños No es un cumpleaños Ni es un cumpleaños Se te prendió la fiesta Micaela, ay Micaela Se te prendió la fiesta Micaela, ay Micaela Llegaron primero los Rodríguez, no se sabe como ni por donde Después le siguieron los Martínez Dicen que están colados, porque nadie los ha invitao Dicen que están colados, porque nadie los ha invitao Se te prendió la fiesta Micaela, ay Micaela Se te prendió la fiesta Micaela, ay Micaela Se te prendió la fiesta Micaela, ay Micaela No es un matrimonio, ni es un cumpleaños Todos en la fiesta, ya se están colando No es un matrimonio, ni es un cumpleaños Todos en la fiesta, ya se están colando Micaela